Tres de estos saqueadores encapuchados que se logran apreciar en estas imágenes fueron capturados por manifestantes que se encuentran en un tranque ubicado a unos 250 metros de la gasolinera saqueada en la Virgen Departamento de Matagalpa. Los saqueadores presuntos infiltrados del gobierno, dañaron los vidrios del supermercado ubicado en la estación de servicio, abrieron los cajeros automáticos y robaron diferentes productos del lugar. Los manifestantes, además de capturarlos, los entregaron a miembros del Sanit y lograron recuperar alguno de los productos robados. Teresa Reyes, 100% Noticias, El Canal.